Bueno, nos enlazamos hoy hasta Nueva York, donde se encuentra nuestro invitado. Él es Gabriel Casillas, el jefe de economistas de Panamérica Latina de Berkley. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto de saludarte. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Oscar y Mauricio. Gustavo está en su programa. Oye, el mundo está literalmente patas para arriba, a las puertas de una recesión, Alicia, Oscar. Parece que no sigue las reglas que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Pues más bien, no está siguiendo ninguna regla conocida. Entonces, el futuro se presenta muy retador, incluso amenazador. Pero particularmente tenemos elementos que se han prolongado, como la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha venido a acelerar las distorsiones en las cadenas de suministro. El impresionante costo de los energéticos ante esta misma guerra y los posicionamientos en materia de bloqueo económico que ha tenido Rusia. Pero, ¿qué pasa en este mundo? ¿Por qué no nos iniciamos contigo, Gabriel, y nos cuentas a detalle cómo ves Europa? ¿Realmente está en camino a la recesión? ¿Qué pasa en Gran Bretaña? Después de la reina. Después de la reina. Cuéntanos, Gabriel, cuéntanoslo todo. Venga, venga. No, pues mire, está fuerte porque estamos saliendo de la peor pandemia en 100 años. Y en lugar de llegar, como en otras pandemias, cuando salieron de la peste, que llegaron al Renacimiento, o de la influencia española, que llegaron a los rugientes 20, que todo estaba muy bien en la economía. Ahora, desafortunadamente, estamos llegando al peor movimiento armado, al peor conflicto en más de 80 años. Entonces, en ese sentido, obviamente, el país que más está resintiendo esto es Europa. De hecho, en Europa es donde estamos viendo la recesión más fuerte de todos los países. Para este año, todavía la eurozona estamos esperando que crezca 3.1%, pero para el año que entra estamos esperando una caída del PIB de todo el año de 1.1%. ¡Wow! Entonces, sí estamos creando una recesión importante exactamente en Europa. Y, bueno, mucho tiene que ver con esta combinación de los efectos de energía y de la guerra, con el tema de que las economías no han hecho reformas estructurales para mejorar su mercado laboral, etc. Y, en particular, si nos vamos al Reino Unido, el problema es que desde que realmente ya dijo Boris Johnson que se salía, como que no habíamos visto realmente muchos de los efectos en los mercados del famoso Brexit, de esta salida, de este recorte con la Unión Europea. Y, claramente, ahora ya los estamos empezando a ver. ¿Se está acabando este mundo perfecto en el que, digamos, pues al menos mi generación creció viendo cómo se perfeccionaba? El fin de la historia. O sea, ¿no? Es esta guerra fría, se cae, viene esta, digamos, situación económica. ¿Se está acabando ese mundo perfecto? Pues, mira, algunos dicen que es el proceso de desglobalización y que son ciclos. Otros, por ejemplo, el Fondo Monetario, en las reuniones de abril, comentaban varios, incluyendo la directora gerente, Georgieva, que esto no era una desglobalización, sino era una pausa. Y, en parte, tiene razón. Yo soy un poquito más optimista porque el Internet no lo puedes parar tan fácil, ¿no? O sea, toda la globalización que se ha logrado con redes sociales, con Internet, aunque sí hay manera de pararlo, como en China, que tiene sus propias redes sociales, etc. Realmente yo creo que no. Yo creo que es una pausa y va a haber cosas que se van a tener que globalizar. Pero, bueno, sí, el mundo perfecto hasta ahorita sí se acabó y vamos a tener que vivir en un mundo menos perfecto del que... Ahora, ¿cómo podemos ver el impacto dentro de esta globalización rota o diferente a China en su relación con Estados Unidos, pero también a China en su relación con Rusia y con la India? O sea, estas reuniones de Uzbekistán fueron especialmente críticas. O sea, nadie sabe si están apoyando, no a Rusia, pero le compran grano, alimento, petróleo, y de alguna manera rompen el bloque tan férreo que le ha metido Occidente. O sea, ¿dónde lo ves? ¿Y dónde ves esta lucha por el petróleo? ¿Hacia dónde vamos en materia de impactos climáticos? Claro, son los verdaderos choques. El impacto del cambio climático es el verdadero choque y desafortunadamente todo lo que está pasando nos está haciendo que el mundo se eche para atrás un poco en todas estas metas de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, etcétera. Entonces, es muy desafortunado porque esa lucha va a tener varios pasos hacia atrás. Ahora, el impacto más importante que vemos es, uno, pues todo esto, ya no, las empresas no van a poder importar bienes de ciertos lugares que a lo mejor eran los mejores o los más baratos, ahora se van a tener que hacer en casa o se van a tener que ver de dónde se obtienen o van a tener que cambiar. Entonces, toda esta parte, pues desafortunadamente nos lleva, uno, mayor inflación. O sea, vamos a vivir con mayor inflación, tal vez no de doble dígito como en los 70s, pero inflación más alta de la que traíamos en los últimos 20, 30 años, seguro. Entonces, tenemos que tener que vivir con dichos un poco más altos. ¿Por cuánto tiempo? Eso es bien difícil, ¿no? Pero yo creo que el problema es que mínimo en los próximos 10 años. ¿Cuáles son las regiones que verías tú como más prometedoras en términos económicos? ¿Cuáles son las que más van a caer? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro país? Y sobre todo tú que analizas todos los días América Latina, o sea, este cambio hacia la izquierda que han ido teniendo prácticamente todos los países. Yo no sé si es hacia la izquierda, sino regímenes distintos, un poco más. Los cambios de régimen, ¿no? Los cambios de régimen, sí. Pero hoy hay algo que no se había observado desde los 70s, probablemente, o 60s, y ahora lo estamos viendo. ¿Ves a esta región consolidada económicamente, a estos gobiernos manteniendo la misma condición de austeridad fiscal que el mexicano? Y le añadiría, es una región que es propicia para la reubicación de las inversiones que está sacando Estados Unidos. El New Shrink. ¿Estaremos preparados siquiera para comprenderlo? Tienes mucho que contestar, mi querido Gabriel. Y también, ¿qué pasa con la llegada de Lula? Échale, échale. Lula es bueno. Exacto. Mira, yo creo que algo bien importante es Latinoamérica sí efectivamente está haciendo, la está viendo el mundo, el mundo a nivel de inversión directa, fierros, fábricas. Y también la está viendo en inversión, digamos, de carácter financiero, porque el universo de inversión se achicó. Ya no pueden invertir los inversionistas en Rusia, se están desinventando en China, en la parte de Turquía se ha vuelto inoperante. Entonces, sí están viendo Latinoamérica, y Latinoamérica se va a beneficiar de esto, sin duda. El chiste es, como ustedes dicen, ¿qué país está más preparado? Porque ahorita con este vuelco, yo más que a la izquierda veo un vuelco al populismo, nada más que ahora es populismo más de izquierda que de derecha. Bueno, no lo queríamos decir así, pero tienes toda la razón. Sí, ese es el tema, porque con todo este populismo es mucho más difícil, porque mucho del populismo va con interiorizarse, no aceptar mucha inversión extranjera. Pero a diferencia de lo que vimos, de lo que se llamaba el socialismo o la izquierda del siglo XXI, hoy es otra cosa. También los gobiernos, salvo, por ejemplo, el gobierno de Perú, que no ha podido hacer mucho, en Latinoamérica sí han estado abiertos a la inversión de alguna u otra manera, aunque a lo mejor la retórica no sea muy buena. Entonces, ¿sí nos vamos a beneficiar? Sí. Ahora, ¿qué país se beneficia más? México se va a beneficiar más en la manufactura, igual que un poco Brasil, algo Argentina, y en la parte, por ejemplo, más de recursos naturales, etcétera, va a ser más Colombia y Brasil. Pero sí nos vamos a beneficiar. El chiste es que nosotros también, en Latinoamérica, nos pongamos las pilas para atraer esa inversión. Entonces, ¿dónde va a venir eso? Pues nos va a beneficiar de Estados Unidos, de su crecimiento, de algo de crecimiento en Europa. Y al final del día, Asia es el más prometedor en crecimiento hacia adelante. Lo que pasa es que si se divide en países que van a estar más con el bloque occidental y China más con el bloque ruso, etcétera... La India, por ejemplo, la India es un... ¿Hacia dónde va a ir? Es una gran incógnita. Esta nación que es líder a nivel de desarrollo tecnológico. Que ya tiene un millón de habitantes, ¿no? Bueno, tiene millones de ingenieros en electrónica. Un millón, ¿no? Más bien. Entonces es... Mil millones, sí. O sea, ¿cómo van a jugar incluso los países que están en la costa del Pacífico? Todos los que eran los, ¿te acuerdas? Los nuevos tigres, ¿no? Estos países que también se industrializaron muy rápido y que se hicieron capitales financieras. Pues el chiste es traernos, ojalá, que su conocimiento. Creo que el tema, el reto sería educativo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos esto, Gabriel? Digo, si vas a nacer 10 años. ¿Eso lo ve el inversionista en esta coyuntura? Pues yo creo que apenas lo empieza a digerir. Como que todo el tiempo estaban pensando, sobre todo el inversionista financiero, veía que todas las inflaciones iban rápidamente por efecto de base de comparación. Si ya se acabó el choque, la inflación va para abajo. Pero así como los bancos centrales, todos los inversionistas han tenido que estar revisando, revisando hacia adelante, pateando cuando realmente la inflación baja. Y pues sí va a bajar. Pero yo creo que va a bajar a niveles bastante más altos de los que había estado. Entonces, vivir con esa nueva inflación va a hacer que compren muchos bonos ligados a la inflación, etcétera, como en el caso de México, y bonos. Y ese es el tipo de inversiones que ahora van a empezar a buscar. Pero apenas lo están digiriendo. Ahora, tenemos que de veras ponernos las pilas para que atraigamos toda esa inversión, tanto financiera como en fierros. Ahora, justamente Powell, al momento de subir la tasa de interés, también presentó la Reserva Federal su pronóstico de crecimiento económico. Y no es nada halagador. O sea, estaban viendo una caída de 0.2% para el último trimestre de este año. Ya entramos en ese trimestre. ¿Tú puedes platicarnos si hay expectativa de recesión? Porque en México, al menos en la parte de manufactura, no se nota. En Estados Unidos, el empleo permanece prácticamente sin movimiento. ¿Ves más alza de tasas de interés? ¿Dónde ves al Banco de México y también al gobierno de México actuando? Claro. Pues mira, en Estados Unidos no estamos tan negativos. Nosotros para el tercer y cuarto trimestre, vemos primero 0.5% positivo y luego 0%. Donde realmente vemos caída del PIB en Estados Unidos, es primero y segundo trimestre del año que entra. Con 0.5% de caída en cada trimestre. Para todo el año que entra, estamos para Estados Unidos con menos 0.2%. Entonces, sí es una recesión, es una caída del PIB, pero es una recesión como que va a durar más de las anteriores. A lo mejor duró un año, o ocho meses, un año. Y va a ser no muy profunda. La recesión pasada, pandémica, fue súper profunda, pero duró dos meses, ni siquiera un trimestre. En esta sí esperamos que sea un poco más larga, pero poco profunda. Es el aterrizaje suave, el que se llama. ¿Qué implica que sea menos profunda para nosotros? Yo creo que eso nos va a ayudar a Latinoamérica. ¿Qué implica que sea menos profunda? Se implica que hay más tiempo para irse ajustando y que en México tenemos dos cosas positivas. Una, el tema de que estamos siendo beneficiados por este near shoring, esta relocalización. Y dos, que todavía, dado que no hemos tocado niveles de prepandemia, todavía hay muchos sectores en el sector servicios que llevan una dinámica más local, que todavía tienen que recuperarse y eso te ayuda a tener tasas de crecimiento más altas. Lo malo es que no implica que estemos realmente creciendo con respecto a prepandemia. Pero eso nos va a llevar a que México crezca. En este año tenemos 2.3 y en el año que entra tenemos 1.2, pero crecimiento. ¿Y el mercado interno doméstico? O sea, ¿ves o estiman que haya crecimiento económico el próximo año en México? Y yo le añadiría, ¿el mercado interno tiene capacidad o qué tendría que hacer para que no solamente dependamos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, principalmente? Pues tenemos cierta parte, digamos, de una dinámica local. Desafortunadamente, ahorita se está respondiendo a la pospandemia, cuando en otros países ya se olvidó de eso hace mucho. Entonces, sí necesitamos hacer algo, porque de otra manera el motor de crecimiento es Estados Unidos y algo a algunos otros países, ¿no? Pero una cosa que me preguntaste, Alicia, pero aunque no contesté todavía fue la parte de cómo vemos de las alzas de tasas del FEBI de México. En la Reserva Federal todavía vemos que van a volver a subir la tasa en 75 puntos base en noviembre, 50 puntos base en diciembre y en febrero otros 25. Entonces, falta bastante. Y para México, un poquito por abajo, 4,75. Ahora, para México, lo que vemos es que no van a poderse desacomplar, que hasta que la inflación realmente no se vea una tendencia clara a la baja, van a tener que hacer lo mismo. Entonces, haríamos 75, 50 y 25. Y la tasa en febrero del año que entra, ahí sería para nosotros el fin del ciclo de alzas, estaría en 10.75%. Y consideras que la trayectoria que fijó Banco de México el jueves pasado es correcta, o sea, pues aplaza hasta 2024 la posibilidad de alcanzar la meta de inflación de más o menos 3%. Esto es uno de los periodos más prolongados de inflación desde principios de este siglo que hemos tenido en México. Totalmente. Y a nosotros sí la vemos realista. Ahora, si ven la diferencia de las pasadas, como que siempre era un trimestre o dos o tres y ya bajaba rapidísimo. En esta sí le ajustaron un poco a que la bajada no sea tan rápida. Creo que lo que nos hemos dado cuenta, no nada más el Banco de México, sino todos los economistas en México y en el mundo, es que normalmente vemos la inflación subiendo despacito y como que cae rápido. Y eso, pues a lo mejor lo vimos un poco en otros periodos, pero ahorita no va a ser el caso. Está siendo muy persistente. Como son tantos choques chiquitos temporales, pero como son temporales y vienen en diferentes momentos del tiempo, pues ya nos dieron un choque que va a durar más y la inflación se va a tardar más en bajar, por más que haya alzas de tasas del FED y del mundo. Pues muchísimas gracias por esta conversación que nos ha hecho recorrer el mundo contigo, Gabriel Casillas. Nos ha hecho ver los próximos 10 años. Economista... Ojalá me equivoque y sea menos. Bueno, economista y jefe para América Latina de Berkeley, muchísimas gracias por estar en esta billetera.